¡Suscríbete al canal! Tenemos la tapa desde hoy ya publicada en tuxinfo.com.ar y la semana próxima seguramente va a estar el archivo PDF para poder descargarlo de forma gratuita. Así que estén atentos a eso. Pero bueno, no queríamos dejar de lado lo que son las noticias de tecnología, ¿no? Y bueno, tenemos algunas bastante interesantes, algunas que son algo peligrosas, que no quiero entrar muy en detalle en este tema, ¿no? Pero bueno, un caso bastante complicado en Arizona, en Estados Unidos, en donde una persona que se fue de vacaciones con su familia estuvo tuiteando donde ella estaba, con la familia y todo eso. Bueno, la cuestión es que hubo, digamos, gente que se adueñó de sus cosas y, bueno, le han robado su casa, ¿no? Así que hay que tener en cuenta cuando uno maneja redes sociales, que estamos tan conectados desde un celular, desde donde sea que estemos, tengamos en cuenta mucho ese tipo de cuestiones, ¿no? No estemos contando dónde estábamos, todo ese tipo de cosas, y más si nos ausentamos mucho tiempo en nuestros hogares, porque realmente uno nunca sabe quién está del otro lado, ¿no? Bueno, otra noticia bastante interesante, que es el lado del mundo Linux, es que Linux va a ser el primero en soportar USB 3.0 desde el kernel. O sea, Linux, el kernel del sistema operativo Geneo Linux, va a ser el primero que lo va a soportar. Y, bueno, en la rama del 2631 va a estar portado ya directamente de forma nativa. Con lo cual, esto me trae, digamos, a colación a pensar que siempre, desde lo que sería Geneo Linux, tenemos la, digamos, somos los primeros, ¿no? Fuimos los primeros que utilizamos 64 bits, somos los primeros que utilizamos USB 3.0, y somos los primeros en muchas otras cosas. Primeros en gadget, en el escritorio, primeros en lo que sería todo el entorno, plasma, plasma y metido en el escritorio, toda la parte gráfica que, bueno, que después otros sistemas operativos han copiado. Pero la verdad que eso lo quería destacar, ¿no? Bueno, hoy por hoy vamos a ser los primeros que lo tengan. Y ya recordemos que Windows 7 no lo va a tener soportado, por lo menos de forma nativa, cuando esté saliendo el 22 de octubre. Seguramente, en algún service pack, como siempre, la empresa va a estar liberando la actualización para que se pueda utilizar el USB 3.0. Tenemos otra noticia de Estados Unidos, en donde Barack Obama contrató a un famoso hacker, ¿no? Estados Unidos anunció en la víspera la creación de un organismo centralizado de seguridad denominado HACAC, Departamento de Homeland Security Advisor Council. Lo primero que hizo fue incorporar a la organización individuos con mucha experiencia en seguridad y política, reclutado de los sectores públicos, privados y académicos. Entre los 16 seleccionados figura Jeff Moss, alias Dark Tangent, conocido como hacker, ¿no? O sea, Moss ha trabajado además con seguridad informática en empresas como EMS y John Security Computer Corporation. O sea, realmente se lo está tomando muy en serio Barack Obama, todo lo que es la seguridad. Y bueno, o sea, esperemos que todo esto que sirva y que, digamos, esté utilizado para fines bastante benéficos, ¿no? Bueno, ya les conté que está Tuxinfo 17, lo pueden descargar a la tapa y verla un poquitito, que ahí están un poco los temas para que lo estén viendo. Y hay algo que me llamó la atención, no es que el programa sea muy anti-Microsoft, pero, o sea, hoy las noticias fueron muy relacionadas a la empresa, ¿no? Y un ex empleado de Microsoft afirma, afirma una cosa bastante interesante, ¿no? O sea, que el software libre matará a Microsoft. O sea, les cuento, mejor dicho, textualmente lo que dijo Kate Curtix, quien trabajó en Microsoft durante 11 años, programó Windows Office Microsoft en el departamento de investigación, antes de abandonar el gigante Redmond, ¿no? O sea, todo esto fue antes de que se vaya. Y, bueno, llamó a una revelación o llamado a una tentación del diablo, pero ahora es un defensor del código abierto y de Linux. Y en su libro, After the Software World, algo así como Después de las guerras del software, explica la razón de por qué el código abierto prevalecerá al modelo propietario de Microsoft, ¿no? La verdad que es un libro bastante interesante. Si entran en el post de InfoSortec, hay un comentario donde está el enlace para descargarlo. El libro, obviamente, está en inglés, pero, o sea, lo que están hablando, que está muy interesante todas las cosas que dice y, digamos, cómo muestra todo lo oscuro que pasa dentro de Microsoft. Y, bueno, o sea, obviamente una persona que trabajó como decían eso en una empresa tiene mucho para hablar de ella, ¿no? Y como última noticia tenemos que Asus dice Nuestro próximo objetivo es ofrecer mejores productos que Apple. Así lo aseguró Asus, la gigante asiática, fabricante de millones de placas madres y otros gadgets, incluyendo Notu, obviamente, que aseguran estar en campaña para diseñar productos que superen la calidad de Apple. Nuestro objetivo es proveer de productos mejores que los de Apple. Dice, el nombre es difícil, Chairman de Asus Tech, Jonathan Tesang, y, bueno, quien asegura además que la compañía invierte tanto de su presupuesto en avance de ingeniería que ha dejado de lado su rama de marketing. Y, bueno, hablaba también que en su momento tenía un Kindle, un lector de e-books, bastante parecido o quizás mejor que el Kindle. Y, bueno, por razones económicas y un montón de cuestiones lo han dejado de lado, ¿no? O sea, hablan bastante bien. Ahora vamos a ver qué termina haciendo Asus con todo esto. Pero, bueno, espero que les haya gustado el programa y nos estaremos escuchando y viendo mañana. Chau.